Me engañan mujer con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano que con él te encontré y a los dos me poné Un día te vi mi corazón y mi alma mi amor Ingrata mujer me enamoré de ti Tanto engaño fue la causa de mi desgracia Pero te quiero todavía Ay, mi bien, me engañan mujer con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano que con él te encontré y a los dos me poné Música Tu engaño fue la causa de mi desgracia Pero te quiero todavía Así mi bien, me engañan mujer con el mejor de mis amigos que fue Como un hermano que con él te encontré y a los dos me perdoné Música Música Música